Bueno, bueno, bueno gente, bienvenidos y bienvenidas a un proyecto especial, bienvenidos y bienvenidas al speedrun en modo estándar, Leon B, recorrido B, nueva partida 2. Vamos a ver cómo me sale, hablando va a ser todavía peor, pero vamos a ver, he estado practicando y por lo menos quiero que me salga la primera parte del juego, uy perdón, que se me cae todo, hasta esperar que tengo aquí la chuleta, tengo aquí la chuleta, hasta por lo menos el puzzle de la cárcel. Si no me hago la picha a un lío, seguimos adelante, porque he llegado incluso al laboratorio, casi al final, lo que pasa es que me quedo sin balas. Vamos allá, nueva partida, Leon, estándar. Vamos allá. Vea, las cinemáticas no cuentan, pero las voy a quitar, porque ya las hemos visto. En el gameplay que subí, voy a centrarme en Leon B, ¿sabes? Si veo que ya lo domino y que sale bien la cosa, pues haré Claire A o Claire B, no sé, no sé qué haré. Lo que vea asequible. Vale, vamos allá. Esto lo he visto como lo hace el que tiene el récord mundial, o tenía, ya no sé cómo estará la cosa. Orchon creo que se llama, que tiene un canal en Twitch y el canal también en YouTube. Y le tengo que dar las gracias a él y nombrarle, porque hay cosas que no es igual. Empecé que en PlayStation 4, el manejo pues no es lo mismo. Yo creo que en PC tienes más... El tema de correr, por ejemplo, me parece más sencillo que en consolas. Y voy a intentar explicaros un poquito lo que voy haciendo. Y bueno, ahí casi me pillan. Vamos, empezamos bien. Y bueno, estoy en el modo estándar. Yo empecé con el modo asistido. Y las ideas las he cogido de él. O sea que luego he visto algún que otro vídeo. Se supone que si haces así, baja más deprisa las escaleras y demás. Y bueno, si os ocurren cosas que puedo hacer y demás. Ahora voy un poco lenta. Cogemos la granada, cogemos las estas, cogemos las llaves. Le he puesto el uniforme original, del juego original. Y vamos allá. Aquí os explico. Depende de cómo salga. Que ya veo que no ha bajado el pavo este. Vale. Me ha salido mal, de nuevo. Me ha salido mal. Normalmente aquí... Baja uno por las escaleras. Pero bueno, no me ha salido tan mal. Entonces, vamos allá. Si cometo fallos, perdonadme. Porque es que hablar y concentrarme no es lo mío. Vamos a coger esto. Luego os explicaré por qué. Vale, cogemos... Esto por aquí. Cogemos esto por aquí. Este aquí no te muerde. Pero luego sí. Cogemos el este. Ahora dejaremos cosillas. Entre otras cosas, la pistola esta Matilda. Vale. Yo lo que hago aquí es esto. Dejo esto, dejo esto y dejo el cuchillo que luego lo cojo. Aunque voy cogiendo más huecos. En estándar tienes las mochilitas estas. Tienes más que en el modo difícil, el hardcore. El rango ese creo que se saca con el hardcore. Pero bueno, ahora está ahí. No nos va a atacar. Pero a veces aparece en otro lado. Aquí el amable cap... Cuando me hace esto me pone de los nervios. Porque pierde segundos ahí. Y vamos allá. Bueno, hemos cogido el fusible. Ahora vamos a coger la válvula. Para los baños de arriba. Si habéis visto la serie... Yo os recomiendo que primero veáis la serie. ¿Vale? Porque esto es un speedrun y no vais a ver el juego en su esplendor. Ya estamos por aquí. Yo lo que hago ahora es ponerme esto aquí y esto ahí. Aquí está el memo este. No quería hacer eso, pero bueno, da igual. Siempre cojo porque al principio te matan. Y aquí cojo la riñonera. Esta parte se puede pasar corriendo. Hay una manera. Lo que pasa es que a mí me sale una vez sí y otra no. Que es pasas corriendo y lo que hace el chico este justo cuando está aquí es señalar, darse la vuelta rápidamente y no te pilla. Lo que no me sale es más adelante. Aquí vamos a poner la tabla. Y ya veréis para qué. Porque después si no, nos complica mucho las cosas y no la ponemos ahora. Entonces vamos a ir ahora mismo a coger la bomba. Para la primera estatua que tenemos que coger la medalla, las tres medallas. Aquí ya podemos correr porque no nos alcanza. Vale, aquí esto. Y ya nos podemos deshacer de ello. Lo descartamos. Cogemos la bomba. Nos falta la pila que está arriba. Todas las bombas que podamos conseguir, tanto de fragmentación como las que deslumbran, nos viene enormemente bien. Este que cae aquí, ahora mismo no nos va a hacer nada. Siempre se me olvida hacer esto. Y es verdad que ganas tiempo. Esa luego, cuando volvamos por aquí, a veces sale, a veces sale detrás, a veces te sale delante. ¿Veis? Es que ya me equivoco. Si hablo, me equivoco. Pero bueno, para que sepáis. Vale. Aquí hay una manera de hacer como así las esquinas. Vale. Ponemos la bomba. Nos vamos. Ahí siempre me equivoco. Y ahora lo que os digo, la mujer policía puede salir delante o detrás. Aquí no se ha salido delante, pero no nos alcanza. Este sí. Pero bueno, no nos ha salido mal. Con este, tres cuartas de lo mismo. A veces me pilla y a veces no me pilla. Lo normal es que no me pille. Cogemos la llave, que la vamos a necesitar. Y ya está Mr. X por ahí. Ando por culo. Vale. Vamos a coger la bomba. Aquí hay que darse prisa para evitar que ese fuego se caiga. Ya veis la prisa que ha quedado bloqueada. Porque luego si no se cae. Que seguramente sea lo que nos pase. Vale. Aquí es el cabrito este. Joder, mira que soy Aries, eh. Esto y el pájaro. Siempre se me olvida. El carnero. Vale. Ves, se ha caído. A veces te pilla. A veces no se cae. No sé muy bien cuál es el tema para que no se caiga. Si lo sabéis, ya sabéis. Comentarios y ayudarme. Hemos pensado hacer algún directo. Porque en Twitch me tengo que informar de cómo va uno. Y veis, ya me he equivocado. Ya me he equivocado. Prefiero equivocarme y volver atrás. No, no, baja, Leon. Uy, de puro milagro. Porque además tengo que coger aquí el cuchillo. Teníamos que haber venido por aquí desde el principio. Y últimamente no sé por qué me equivoco. Esto es el... El este... Y este. No lo sé de memoria ya. Ahora usamos aquí la llave. Y nos vamos a la estatua del león. Que es corona. Fuego. Y paloma de la paz. Corona. Fuego. Y paloma de la paz. Y ya lo tenemos. ¿Veis? Como me he retrasado un pelín. Pero bueno, no creo que nos alcance. Vale, ponemos esto. Quitamos cinemática. Ponemos esto. Quitamos cinemática. Y ponemos esto. Quitamos cinemática. Y genial. Vale. Y ahora vamos a coger el cuchillo de combate. Que lo vamos a necesitar. Y dejamos la llave. Vamos a enfrentar a Virkin. Solo con los cuchillos. ¿Veis? ¿Veis? Ese giro que he hecho ahí me ha salido medianamente mejor. Y queráis o no, en un speedrun todo cuenta. Absolutamente todo. A mí me encantan los speedruns. Pero una vez que has jugado el juego y la has sacado partido, claro. Si te gusta ese juego, pues es una manera de drenarlo. Vale. Ahora. Le damos, le damos. Uy, me ha dado. ¿Veis? A veces me da. A veces lo consigo. A veces no lo consigo. Ahí me he vuelto a dar. Menos mal que llevo... Para curarme. Pero lo estoy haciendo de pena. Voy a intentar darle al ojo. Este coce. Está saliendo, pero... Porque estoy grabando, ¿eh? Si no, no me saldría así. Intentar que no se le damos el... Voy a ir. Voy a ir abajo. ¿Veis? Ahí le grabamos el cuchillo. Lo que pasa es que cuando llegue a Hardcore esto no me va a servir. Ya está. Vámonos. Aunque vamos un poco jodidos. Quiero reservarme el Sprite. Pues aquí tenemos una hierba. Hay veces que me sale mejor, veces que me sale peor. Esto lo vamos a dejar aquí. Esto lo vamos a dejar aquí. Esto lo vamos a dejar aquí. Llevamos 10 minutos. Así, hombre. Me lo he hecho menos, pero... Tengo que bajar los programitas esos que hay para monitorizar el Sprite. Si sabéis cómo hacerlo, también decírmelo. Aquí tenemos otra riñonera. La primera no sería tan necesaria. Pero bueno, de momento lo estoy haciendo así. Luego, si eso... Iré puliendo un poco el tema. Vale, aquí vamos a llegar a la zona del garaje. Os estoy comentando esto según el juego. Que lo ideal sería hacerlo después. Bueno, aquí no tenemos esto, lógicamente. Aquí es cuando se encuentra con Ada por primera vez. Pasa de él. Y vamos a entrar en la cárcel. Para coger la manivela. Que es donde nos encontramos al periodista. Aquí no te pillan, aunque parece que sí. Viene la cinemática. Cogemos esto. Nos damos la vuelta. Ahora vamos a la zona de los perros. Que no sé si me saldrá bien, porque al ir herido... Yo creo que íbamos más lentos. Nos pueden pillar más. Pero voy a intentar aguantar. Para las zonas posteriores. ¿Veis? Esa me ha salido perfecta. Una manivela. Cogemos uno de los componentes electrónicos. Que vamos a necesitar para el puzzle. Y aquí vamos a encender el generador. Y va a empezar lo bueno, bueno, rico, rico. Segundo y tercero. Vamos allá. Creo que voy retrasada. Yo creo que me va a pillar, pero bueno. No me ha pillado. Uf. A ver si ahora no me pilla tampoco. Ahora tampoco me ha pillado. Ahora va a aparecer otro por ahí. Nosotros nos vamos para acá. Me ha pillado, ¿veis? Creo que no me vuelvo a pillar. Vamos a tener que tomarnos esto ya. Uf. Casi. ¿Veis cómo va un poquito más rápido? Aquí me pilla, pero a veces no me apilla. Y además le he dado para que... Ah, mierda. Coño, joder. Es de vuestra madre. ¿Era nos pillará este? No. Vale, pues vamos fatal. Ahora cogemos para curarnos. Vale, Dios. Ahí es que es interesante que no lanzarles granadas ni nada para evitar... Para que luego me sobren. Para otra zona. Sobre todo la zona del laboratorio. Vale. No voy a descartar nada porque tengo espacio suficiente. Vamos, Lio. Aquí lo que hago es abrir ya las taquillas. Bueno, lo que hace el chico este. Lo estoy intentando imitar. Luego tendré que buscar estrategias propias porque lógicamente... La agilidad que tiene con las teclas y el ratón no la tengo yo. No la tengo yo con las teclas y el ratón, pero es que tampoco la tengo con la Play. Vale, ahora bajamos. Va a haber una cinemática aquí. Hacemos esto. Y... Aquí no nos queda otra que una de estas bombas. Aquí van a salir dos. Lo que voy a hacer es esto. Y ahora tenemos que coger la llave verde. Nos vamos. Y voy a aprovechar... Esto no lo hago si voy bien de salud. Vale, nos da tiempo justo, justo, pero no va. Vamos a combinar. Vamos a combinar. Hacemos aquí la munición. Hasta que deje de ser tan... Y aquí está nuestro amigo. Me voy a quitar el sombrero, por joder. Ahora sí me ha salido. Ahora sí me ha salido. Jódete, capullo. Ahora me ha salido. Me ha salido. Vale, ahora tenemos que ir... Otra vez para acá, para la otra zona. Y tenemos que coger con... Abrimos la puerta con la llave verde. Otra vez es aquí. Y cogemos... Vamos a coger esto. Y cogemos que, por cierto... La palanca para la biblioteca. Y una granada de fragmentación. ¿Veis? Esto es lo que pusimos. Vale. Y la granada. Ahora... Creo que aparecerá aquí el mozo. Si no aparece, tengo un problema. Pues no aparece. Eso es que voy mejor de tiempo. Bueno, así me ahorro una. Vale. Ahora vamos a la biblioteca. A ver también cómo está... Tenemos que mover esto. ¿Se puede mover de golpe? Yo no lo sabía. A ver si no nos pilla ninguno de estos que andan por aquí. Mierda. Corre, Leon, corre. Uf, casi. Casi, casi, casi. Vale. Vamos allá. Y ahora vamos a coger el otro componente. Que para eso tenemos que ir a la torre del reloj. Aquí va a aparecer uno que nos va a tocar las pelotas. En el caso, o varios. Me ocurre en salud. Vale. Vamos por arriba. Vamos. Tu inventario está lleno. No me jodas. Descartar. Vale. Aquí estoy perdiendo segundos a lo idiota. Vamos a caer. Vamos. Vamos. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Ahora mismo no sé dónde me va a aparecer el mozo Ni los mozos ¿Veis? Ese ahí, ¿qué coño hace? Porque me hace gastar munición ¿Y ese ahí qué hace? Pues tocar las pelotas Pero bueno, afortunadamente Vámonos Mr. X no sé dónde anda Me he librado de él, no me preguntéis cómo Porque nunca me había librado de él Vale, ahora aquí vamos a coger Dale, ¿veis? Sabía yo Pues esto no me había pasado nunca Lo cual es una auténtica jodienda Y encima acabo de malgastar una granada O sea, una granada Aún este Ay, no quería Y ahora esta ¡Venga ya! Bueno, porque estamos en el modo normal Y este de aquí Pues otro ¿Qué tal baila? Y esto es por lo mismo ¿Ves? ¿Pero por qué me pillas? Me está saliendo todo al revés Por eso cuando no me lo he encontrado En el pasillo De los leakers He hecho Uy, mal asunto No sé si es mejor que me golpe Donde le he esquivado Aquí vamos a tomarnos este Vale Vamos allá Perritos otra vez ¿Ves? Ahí no han aparecido Antes Y deberían haber aparecido antes Por lo cual está todo un poco ¿Veis? Me han pillado Bueno Hay dolor Pero no voy a reservar eso Yo creo A ver Tenemos aquí Vale A ver Vamos primero a Examinar esto Vale Y ahora esto A ver Un momento Ahora los ponemos Vale Vamos a ver Si me acuerdo Como era esto Esto es hacia abajo Esto es hacia aquí Esto se queda igual Yo creo que Lo hacemos hacia arriba Esto lo hacemos Para acá Esto lo llevamos Para acá Esto No Ahora Joder Vale Pues sigamos A ver si me lo aprendo Ya de una vez Aquí hay un Este Esta es la cinemática La quitamos Y ahora viene una parte Chunga Chunga Porque Porque chunga Esto no va bien Entonces Este que sale aquí Primero Vale Y si con suerte Bien 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 Me ha salido bien Joder Este no me había pillado Nunca Quita mamón Que por culpa Estoy perdiendo tiempo Bueno Bueno da igual Lo he conseguido Que vamos de culo Pero Que guapo es Vale Ha sido un poco caótico El speedrun Si os apetece Que haga directos Y lo intentemos Pues no sé Me miro Twitch Y si queréis Lo hago en Youtube También Pero eso depende De la gente Que le mole Y la gente Que quiera ver Como meto la pata Vale Habla con Ada Venga Ada Esto lo vamos a dejar aquí Esto lo vamos a dejar aquí Esto por si nos pillan Pues venga Vámonos moza Vámonos Vámonos Bueno Bueno como lleváis El confinamiento Aquí vamos a coger Esta Parte de la Escopeta Otra granada Y nos vamos A las alcantarillas Que tienen tela Vámonos Conoces la corporación Umbrella Es una empresa Farmacéutica Que fabrica Armas biológicas ¿En serio? Tienen un virus Transforma a la gente En criaturas indestructibles Eso explica Las cosas que he visto Si oís a la perra Es que están aplaudiendo Yo no puedo dejar El speedrun Os aplaudo desde aquí Os entretengo Desde aquí Vale Ahora viene la parte Que me moló tanto La primera vez que jugué Que fue la del cocorrilo Vamos La ciudad administra Las alcantarillas ¿Cómo va a haber Tal sitio Sin que lo sepan Las autoridades? Joder ¿Un terremoto? Aquí en esta caja Vamos a dejar La escopeta Y la llave Tenemos sitio de sobra O sea que Tengo el culo cuadrado Llevamos 27 minutos Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Ahora a la derecha Que hace como dos mordiscos Y enseguida a la izquierda Si no se pilla Y ya está Otra granada Ada Hija mía ¿Dónde estás? Cómete esa Maldito cabrón Aprestoso Ada Ya ¿Y tú por dónde has venido A todo esto? ¿No será que no te avise? Dijiste que el virus Transforma a la gente No a los reptiles Aquí tenemos que esperar No nos queda otra Pues el puzzle no me ha salido mal Yo pensaba que me iba a salir peor Creo que varía el puzzle Entre A y B ¿A nuestros ejércitos? ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? Líón, líón, líón 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 Movimiento de caderas Vale Ahora manejaremos a Aida Es aquí cuando disparan a Líón Puedes correr, Annette Pero no esconderte Aquí conseguimos esto Hora del arma secreta Este por aquí Este por aquí Este por aquí Aquí a ver si no me pillan Voy a coger munición por si acaso Aquí hay que ser rápidos Porque si no se te lanzan encima Hay que hacer este Rápido Porque si no Ese te pilla seguro Luego a este Ya está Cogemos el ascensor Y digamos que ya hemos pasado Lo más difícil de Aida Porque el otro tampoco tiene mayor problema Ya te tengo Ya te tengo Siempre se te ha dado bien correr Lo recuerdo Vale Aquí hacemos esto Ahí viene Mr. X Aquí abrimos esta valvulita Vamos abriendo este Adiós Mr. X Vale, ahora a la derecha Ahí suelo grabar Cuando termino con Aida Suelo grabar Para practicar la segunda parte Aunque a veces lo hago Siempre se me olvida Vale Cogemos la pulsera Cinemática Empezamos Y luego este Este Luego este Y este Vamos allá Bueno, hasta aquí Dominado Ahora viene una parte Que puede ser un completo desastre O salirme bien No creo que Regresemos A Raccoon City Aquí hay Se encuentra con la otra Leon está aquí Recuperándose Y nos vamos A las alcantarillas Alcantarillas, chicos Ya sabéis que adoro esta parte Subimos A la otra zona No vamos a coger La pieza del ajedrez De aquí La cogemos luego Fatal Me ha salido fatal Y aquí Y además de verdad Aquí ya veréis O sea, esto es un cachondeo Chondeo Hala Hasta otra Vamos a subir a la otra zona Donde está el Trambía Un trambía llamado De ser Interesante Cable car No sé si es cable train O en inglés Cable 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 ¿Dónde estará? A la derecha Atrás Cinemática Quitamos la cinemática Nos vamos por aquí Aquí vamos a coger la palanquita Para abrir las puertas Para coger la reina y el rey Que están en otro lado Y vamos a coger Una granada Volvemos para atrás Llevamos 36 minutos Y encima no me lo he cargado Luego veréis Aquí hay una granada No sé lo que me aparecerá después En este spawn Vale Vamos a coger la plantita Esta Por si acaso No creo que no valga para nada Aquí no soy capaz De hacerlo más deprisa Y le digo unas pardas Aquí tenéis otra riñonera Si jugáis en estándar Aquí habría que hacerlo Muchísimo más rápido Porque si no te pilla este Ah mira Pues hoy lo he hecho bien Genial Y ahora va a estar A ver como se presenta El monstruito Que hemos esquivado antes Voy a coger esto Para luego Entonces si no está Le podemos disparar Ole Me ha salido Vale Ahora vamos a ir a una zona A ver que ha pasado aquí Por cierto Una zona Complicada Que no sé si os acordáis Si no por favor verlo Que me costó Dios y ayuda Tanto con Leon Como con Claire Tanto con Claire Como con Leon Y es la siguiente Y no es tan difícil Lo que pasa es que hay que tener Un timing Muy ajustado Si no Se te lía parda Si veo que me sale Seguimos Y si no Pues lo dejamos aquí Y continuamos el próximo día Por aquí Voy a intentar llegar Lo más lejos posible Ahí me ha dado Pero porque me he precipitado Vale No te tiene que pillar Hay que dispararle un poquito antes A este se le puede esquivar Luego sale otro con la derecha Que también se le puede esquivar Aquí sale el gilipollas este Que también se le puede esquivar Y ahora vamos a por Intentar que me salga Por primera vez Esta parte Entonces primero vamos a la izquierda Y cogemos La figurita De La reina Luego vamos aquí Y ponemos A la reina Tenemos que girar Hacia la derecha Y ahí ya se va a caer uno Que nos va a complicar La vida Cogemos al rey Bajamos Cogemos el lanzallamas Con el rey Bajamos aquí Por ejemplo Cogemos al rey Este es porque Le pone ahí Y me hace la puñeta Pero este es gilipollas A ver si entra ¿Veis? Siempre me la lía El capullo este Siempre me la lía Oye No he conseguido hacerlo Ni una vez Con el capullín este Vale Y ahora los dejamos Encerrados ahí Y aquí ponemos A la reina Y entramos Ponemos al rey Cogemos A la reina Uy que se me cae el micrófono Y cogemos Al rey Un momento Aquí cogemos Esta plantita Y vamos a Usarla con esta No tengo verdes ¿No? Vale Pues no sé Si eso influirá Vale Pues vamos allá Vale Este está aquí Todo va bien Me puede ir por la izquierda Uff Casi Este le puedo Estribar ¿Veis? Me ha salido mal ya Y no voy a No voy a Me contamine Da igual Y este capullo ¿Qué hace ahí? Venga Leon Pues es la primera vez Que me sale mal Vale Aquí también Esto tiene tela Tenía que haber cogido La planta de ahí Lo subimos aquí Nos pilla Vale No me ha salido bien Pues me ha salido Todo al revés Pero no me ha salido Todo mal Si tengo alguna plantita Más por ahí Vamos a Reservar Para Birkin Me ha salido de culo Porque como me han herido Excesivamente He ido más lenta Y aquí vamos a ver Ahora también Por detela Digo Si es que se había Capullo este Vale Volvemos hacia arriba Ya me he perdido No sé de dónde estoy Y vamos a colocar Las piezas Y ya colocamos esto Luego hay una zona Con Birkin Que tampoco me ha llegado A salir Que debe ser Solo empecé Vale Si no recuerdo mal Aquí era la torre Vale Aquí era El rey Aquí es el alfil Aquí creo que es La Reina Si no es al revés Rey y rey Reina es al revés Y aquí es el caballo No Pues es al revés A ver Aquí es la reina Y aquí es el rey Ahora sí Reina y rey Reina y a ver si se me quedan En la mollera Vale Ya llego Aquí tenemos la planta esta Que no nos va a valer Para nada tampoco Pero bueno Creo que hay una roja Por ahí Sí Vale Pues vamos a mezclar Esto nunca lo había hecho Pero por si acaso Birkin nos da mucha caña Vale Y aquí son Y aquí son Y aquí lo que hacen Normalmente Es ir para allá Así no te coge Pero a mí no me ha salido O sea que se cansa de darle Le da directamente Ah mira Pues sí me ha salido Genial Bueno Bueno pues nos vamos a enfrentar A Birkin Está vivo Ahí me salta siempre Y no sé por qué me tiene que saltar Porque yo no quiero que me salte Y quiero que venga para acá Me está saliendo al revés Porque debería estar aquí Aquí él Aquí él y yo allí Me ha cogido Y no debería Me ha cogido Aquí hasta llegar a 100 Le damos rápido Seguimos Yo por si acaso Le disparo una vez más Y ya está Hecho 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 Voy a mirar si Tengo más armas Porque no No hay más munición Es que luego me veo corta De munición Ahora le abrimos a Aquí a la moza A Ida Y nos vamos al tranvía Entonces yo me voy a ir adelantando Entre otras cosas Me voy a tomar esto Esto lo guardamos Esto lo dejamos Esto lo vamos a guardar también Esto lo guardamos Esto lo dejamos por aquí Y seguimos Se lo hace más rápido Pero yo estoy practicando Y me tengo que dejar Bombas Granadas Para luego Los leakers Del laboratorio Vale Pasamos Ahí Se me ha adelantado Joder Genial Pues llegamos al laboratorio Aquí hay varias cosas Saberse las claves De antemano Para evitar dar más vueltas Y las claves Las tengo medio apuntadas Pero las apunté fatal Vale Vamos allá Tenemos la pulsera A ver que tiempo 48 minutos Vamos a entrar Vamos a entrar En el laboratorio De The Space No se que tenemos Si Tengo de estas Estas me va a venir muy bien Hasta que las puertas Se abran De nuevo Por su seguridad Es como Para el cuchillo Vale Y ahora aquí Disfruten de su visita Lo metemos en la cafetería Si no recuerdo mal Había armas aquí Pero no puedo comprar Pero no puedo comprar No me va a dar No me va a dar No me va a dar Disfruten de nuestra selección De comidas saludables Esos están comiendo saludable Aquí tenemos que coger La La azul Vale Esto no se que es No La vamos a dejar Por si acaso Aunque esa Blanca Bueno Tenemos que pensar ¿Veis? Cogemos esto Esto Lo unimos Con esto Esto puede servirme Que nos coge Para que ponga Los cuchillos Y nos vamos Antes de irnos Vamos a coger La escopeta Que está aquí Si no la cogeis Y vamos al área este Lo que es En el modo difícil no te graba Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a combinar, aunque no nos van a salir de pistola Pero si nos van a salir de estas Vale, a ver, vamos a ver, Silvia Voy a memorizar, sería el 2 Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 9 4, 2, 9, 4 Vale, y el otro El otro El otro Era este Este, este y este Vale, genial Pues vamos a coger primero la muestra El cartucho, vamos Vale, nos vamos A rellenarla Aquí no es difícil este Es azul, rojo, verde Azul, rojo, verde Azul, rojo, verde Verde Oh, genial Pues eso Orchlon se llama el chico Que tiene el récord mundial O tenía Vale, ahora nos vamos A este hay que dispararle Y voy a ir un momento aquí Por si hay No, aquí, perdón Estoy perdiendo tiempo Pero estoy practicando con vosotros Y vosotras Para ver que había por aquí Porque No Es pólvora Quería saber si había más munición Porque la escopeta La reservamos para Birkin Vale Aquí este era Urf Pero antes De Urf Vamos a coger esto Y vamos a poner Urf Urf Esta, no Vale Lo colocamos aquí Joder Vale Y a ver un momento Vamos a congelar la muestra Vamos a congelar la muestra Vale Esto lo podemos obviar Es que me he estado en un momento Estoy en un espirra Vale A este cabrido no le ha hecho nada Pero bueno Genial Es la primera vez que me sale No, no, no No, no No, no Qué mal que tenía el este No sé qué hace ahí Tratamiento en proceso Vale Sí, ya ves tú Vale Vámonos 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 Hasta aquí llegué la última vez Porque me había quedado sin munición ¿Qué es por aquí? Sí Entonces ahora ¿Por dónde es? No me acuerdo ¿Por dónde era? Ah No, no es aquí Es aquí El lobby A este invernadero Por aquí Vale Vale Esto nunca Lo he pasado Lo he visto ¿Vale? Como se pasa Pero nunca lo he pasado Entonces no sé Voy a ver qué armas Tengo Estoy jugándolo por primera vez Con vosotros ¿Eso qué es? ¿Eso es la cinta? ¿Y esto? Granada Sí, pues dámela Había que encender La electricidad Esto es AWS Vale A ver Sí, ya Ahora Vale Y ahora Había que No sé si dejar cosillas aquí Esto lo dejamos Esto lo dejamos Por aquí Esto por aquí Esto lo dejamos aquí Esto no sé Si nos servirá Y vamos a coger Los cartuchos De escopeta Vale Y vamos a mirar A ver si tenemos Algo más por aquí Ya sé que es un Speedrun Pero que estoy No sé si cogerlo Si no cogerlo Y luego Ay, que no he cogido Lo de la escopeta Mierda 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 Caca He cogido Lo de la escopeta A ver Cañón largo Coger Y de aquí Nada más Combinar Vale Ahora sí Pues a ver Cómo se nos da La batalla No sé si recuerdo Cómo se hacía A cogerla Al virus Vale De vuelta Con Aida Atención Defectado En la acción No ha utilizado De virus De nivel Cuatro Iniciado Cielo De instalaciones La secuencia De autodestrucción Comenzará Tras Tú otra vez Atrás Es mío Esto debe terminar ¿Qué está pasando? Lo siento William No tenía elección Vaya A mí no me suena Joder Te callas Si no me ha dado Nada Ya me ha matado Esto lo tengo que practicar Chicos Es la primera vez Que lo hago En el speedrun Se supone Que tengo que darle A los ojos Con la escopeta Pero no sé Voy a intentarlo Una segunda vez Y si no lo conseguimos Lo dejo aquí Sigo practicando Y os hago La segunda parte En otro vídeo Y luego Mi intención Es hacer un vídeo Con todo el speedrun Le doy Y como si quieres Arrocatalina Vale Por otro Bueno chicos Pues voy a seguir practicando Lo voy a dejar aquí Porque no es plan Espero que os haya gustado Decidme si os gusta Este tipo de contenido Para que os lo suban No voy a hacer un speedrun De todo el juego Porque es imposible Requeriría todo el día Para practicar Dejar en comentarios Si tenéis algún truco O algo que pueda hacer La torpeza No la puedo mejorar Y nada más Un besito muy fuerte Chao Chao Chao